Hola pendejos, hoy les enseñare a hacer un arroz tapado de la puta madre Vamos Para un arroz tapado de la concha de su madre necesitamos carne molida, cebolla picada y ajo picado Obviamente como es arroz tapado, también arroz, pero no arroz de hoy día, sino de ayer Por eso tengo un arroz ahí metido que Johan preparo Pero acá esta el arrozazo que vamos a usar el día de hoy para hacer nuestro magnífico arroz tapado Le metemos un poco de aceite a esta olla de mierda, así un poquito nomás, así nomás, ahí nomás Y mientras estamos haciendo esto empezamos a hervir los huevos Porque acá con el arroz tapado se come con huevo duro Acá están los huevos, agarramos un par de huevos Y los vamos a hervir, donde mierda los hiervo Acá, acá los voy a hervir con todas las cremas Me faltaba un huevonazo Llena mierda, llena El agua ahí, cerramos Y más Mierda, se está quemando el aceite, carajo Ya, es momento de meter el ajo Metemos el ajo Para sofreír La madera, la pala Se quema huevonazo, así nomás Y la cebolla también Es que este proceso del arroz tapado es un arroz tapado de la concha, su madre De puta madre el arroz tapado Porque usted tiene que hacer todo veloz, todo rápido Todo así, así, si se te pasa un segundo Se queman las huevadas, así que vamos Sigamos, sigamos Hay que darle vuelta Para que me da blanquiñosa la cebolla Mientras que los huevos están hirviendo acá Con todas las cremas Unos huevos duos de la puta madre Esta carne, ya anteriormente le he metido pimienta y sal Y la he dejado reposando ahí un buen rato Llena de pimienta y sal para que agarre sabor Hay que meterle el ingrediente secreto El ingrediente secreto es comino, pues, huevón Comino es el ingrediente secreto Hay que meterle un poco de comino acá Antes de que se vaya la mierda esta cebolla Listo, con un poquito de comino como ingrediente secreto Ah, su madre, se le sale un montón Ya, qué chucha, ya Mientras más, más rico Buah, su madre, con ese comino como huele Esta huevada, delicioso Ahora un poquito de sal y pimienta Para que la cebolla tome sabor Ya estamos con sal y pimienta En este momento le metemos toda la puta carne Con todas las cremas Vamos para la entorcar molida Acuérdense, la carne ya está condimentada Ya está condimentada la cebolla Ya está condimentada todo Todo está con todas las cremas acá Y bueno, si quieren un poco más de sabor Le metemos un poco más de comino Sin miedo nomás, sin miedo, no teman Ya está Ya he estado dándole vueltas un aproximado de un minuto y medio a dos Y ya está toda la carne media marrón Es el momento Ya no está roja, está marrón Y es el momento, el momento de buscar las pasas Acá tengo una bolsa de pasas Y vamos a hacerle un manojo a esta carne Ya Bueno, le habré metido un aproximado de unos 87 gramos de pasas Que hace que sea como que pasudo Pero no tan pasudo Es como que pasas, pero como que se esconden Pero están ahí y también se ven, ¿no? Con eso va a dar el gran sabor del arroz tapado ¿Cómo están los huevos? Los huevos están ahí re contra cremosos Esos huevazos Ya están casi listos Tenemos que acabar el arroz tapado al mismo tiempo que hagamos los huevos Ahora toca la pendejada Vamos, son los últimos dos ingredientes para este arroz tapado Un poco de salsa de tomate Ahí nomás Tampoco va a ser para tu tallarín, huevón Ahí nomás, chiquito, nomás Y el último, un huevazo más Vamos por un huevo Este, no, este que está blanco, ya Este huevo de acá lo rompemos y lo metemos Con yema, todo así a la mierda Sí Esto va a hacer que todo sea más viscoso Que todo sea más pegajoso Y quede con, como que, mmm Así, mira, mira la textura Mira la textura Tienen que acordarse de esta textura Que parece como un puré Ya con esto, el arroz tapado está listo Solo falta que dure un poquito más Lo dejamos ahí unos 5 o 10 minutos En fuego lento Mientras ustedes lo van moviendo Y ya debería estar con toititas las cremas El mejor arroz tapado que han probado en sus putas vidas Yo, en particular, le agrego un poquito de orégano Porque me encanta el orégano Así que a todo momento como un pizca, huevón Una pizca Vamos a meter una pizca de orégano Para darle ese sabor especial Y listo Ya está este arroz tapado Solo falta emplatar con el arroz que tenemos acá Y los huevos que tenemos acá Que también ya están casi listos Todo está listo a la vez Y así es Ya está todo listo He metido el arroz al microondas Está ahí calentándose Normalmente lo pongo un plato Le meto un poquito de agua y lo tapo Ya está listo Ya está listo ¿Ves como lo tapo? Entonces hace como una especie de... De nave extraterrestre Y adentro calientito Vuelve a tener la calidad de un arroz realmente nuevo ¡Ah! Quema como la puta madre Está huevado Los huevos también queman como la concha de su madre Entonces Lo que tenemos que hacer es buscar una cosa para agarrarlos Porque no vas a meter la mano No va a ser un huevón No metas la mano en esa agua Se acaba de hervir Y esos huevos Y esos huevos sean sancochosos Sancocharía en tu dedo ¡Oh! Entonces buscamos algo para agarrar Como este aparato Y pasamos los huevos a agua fría Porque si nos pasamos agua fría Y ahora vamos a poder pelar ¡Que se empañó la huevada! Ya está listo Y ahora nos pasamos al agua fría Que está ahí Ahora Empecemos a emplatar este arroz tapado Con todas las cremas Para emplatar pues Con una cucharita empezamos a aplastar En una vasija así parecida a esta Hay gente que le encanta Meter los huevos duros Adentro del arroz tapado A mí me gusta tenerlos al lado nomás Pero cada uno con sus gustos ¿No? Hay gente que les gusta bien adentro también el huevo Linda Está mucho más cargado O sea, la resta que está un poco más grande ¿Ya? Ya, claro Que huevón Con esto sí puedo aplastar Y pasamos a la carne huevón Plim Bien servido Como te digo Tiene que ser con una masita ¿No? Para que dé este efecto Para que podamos aplastarlo Y comprimirlo al máximo Estamos en Perú Pues con jugos Acá se come bien Se come rico Y bien servido Ahora que están más o menos Esas medidas Falta el arroz Para que se llame arroz tapado Pues tienes que estar tapado Por los dos lados, ¿no? Vamos a poner el arroz Obviamente se te van a salpicar Un poquito de arroz por los costados Trata de aplastar con confianza Nomás Hasta que quede así el bordecito Así, así, así Y listo Ya estamos Con el arroz tapado La carne está tapada ¿En serio? ¿Por qué chucha se llama arroz tapado Si la carne es la que la tapas Entre dos arroces? Bueno, no importa Es un tema de logística Un tema de gente Que pone nombres Así, ve tu plato Y pone cualquier huevada No le importa la lógica Pero ya Ya está listo Está súper tapadito ahí Está la carne ahí Y tenemos que pasarlo A este plato de acá Y esa es la parte complicada, ¿no? La parte que la gente Normalmente falla Dice, ah, lo vuelco así Para que te está Y se rompe, pejón Y se rompe todo el arroz Todo el arroz Se cae, puta, cagaste Todo lo que hiciste Durante cinco minutos aproximados Entonces Lo que tenemos que hacer es Puta, de manera inteligente Pues ponemos el plato acá Y ya que tenemos así Le damos la vuelta Apretamos Y Volteamos Golpea ¡Listo! Ufff, un arroz tapado Delicioso Para que todos ustedes Puedan disfrutar en familia Bien servido Miren la cantidad de carne Que tiene ese arroz tapado Y me olvidé Los par de huevazos Que bueno Es un acompañamiento No más Vamos a ponérselos al toque Tienes que usar una chica Un amigo que te pele el huevo Una vez que te pele el huevo Lo pones al costo del plato Y listo Y listo, pendejos Acá está nuestro arroz tapado Como les prometí Un arroz tapado De puta madre Riquísimo Espero que ustedes lo prueben en su casa Hagan esta receta Porque por algo hago los videos Para que ustedes aprendan a cocinar De una manera divertida Sencilla Y barata Así que nada Acá está el plato Ya lo pueden ver Está bien servido Con bastante carne Arroz Es un plato que no te va a costar Más de 4 soles hacer Porque la carne bolida Es bastante barata Está el arroz y el huevo también Así que Es un platazo Es un platazo Y hablando de platazos Tengo una noticia Muy importante que decirles Luigi El pizero estrella De Mimina's Pizza Ha viajado Hasta Las Vegas A un concurso Que se llama El Pizza Expo Es la mundial de pizza Donde los pizeros De todo el mundo Participan Mostrando las pizzas De cada una de sus regiones De sus lugares De sus tierras Y Luigi está sacando La bandera del Perú Y el país en alta En ese concurso Les dejo un video Paso que es un concursazo Mucha suerte Mucha suerte Y que bolas Para estar ahí Concursando por nuestro país Te mando Las mejores Las vibras Y toda la suerte Del mundo Espero chicos Que vayan a sus páginas A de alguna manera Alentar Pues a Luigi Que está ahorita Concursando Y quiere dejar El país en alta Nada más que decir Espero que les haya gustado El video Espero que hagan Este platillo Que es súper chévere Súper rico En serio Delicioso Son mis mejores platos Y si les gustó El video No se olviden Que todas mis redes sociales Donde pueden mandar Mensajes O comunicarse conmigo Están acá abajo En la descripción Del video Si lo están viendo En Youtube Si lo están viendo En Facebook Puede ser La página que está arriba Que se llama Kevin Vargas Que es mi nombre Pueden agregarme Darle like Que me ayuda un montón Compartir los videos Y hablando de eso Nos vemos pues La próxima semana Con todas las cremas Y no se olviden De apoyarme Con un like Mi página ¡Chao!